Hola, soy Cristian Tapan y quiero invitarlos a partir del 3 de marzo a acompañarnos en todas las salas de cine a ver La Semilla del Silencio, ópera prima de mi amigo Felipe Cano, con un gran elenco, Andrés Parra, Angie Cepeda, Juliette Restrepo, Julián Román, Felipe Botero y el parche es todavía muchísimo más largo de talentos. Nada, acompáñenos, apoyemos el cine colombiano y nos vemos en las salas. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande.